En este programa siempre buscamos el talento en todo el mundo sin límites, por eso quiero que conozcáis a Dimitri, que ha venido exclusivamente desde Rusia, al hormiguero, aunque solamente tiene 16 años, atención, vale, pero es ya el número uno de Europa con el palo saltador. Tiene el récord mundial de mortales hacia atrás. Os recuerdo que si un mortal hacia atrás sale mal, es tu último problema que tienes en la vida. ¡Revivamos con un fuerte aplauso a Dimitri! ¡Qué locura! ¡Qué pasada! ¡Dimitri, espera, espera, Dimitri! Tengo aquí... ¡Dimitri! Se va, Dimitri, se va. No, no, porque vamos a... Ahora va a hacer una cosa muy importante fuera, pero esta es la versión de niños. Dimitri Zaltapovich. Vale, la voy a probar yo para que... Porque es que lo... Vamos, Pablo, que tú puedes. Está perfecto desde tu tamaño. Muy bien, Pablo, vamos. Vamos a ponerte ahí. ¡Vamos, Pablo, vamos! Bueno, pues vámonos fuera, porque ha llegado el momento de ver lo que es capaz de hacer Dimitri. Ponte aquí porque voy a explicar la idea. La idea es que Dimitri llegará con su saltador e intentará subirse aquí. Vale. Se subirá aquí, se tirará con el saltador desde aquí y atención porque va a intentar saltar esta altura indescifrable para mí, que son dos metros. ¡Qué fuerte! Por arriba con el saltatí, que mire otro medio metro. Son dos metros y medio lo que tendrá que saltar. Lo intenta Dimitri con el fuerte aplauso. ¡Vamos allá! ¡Vamos, Dimitri! ¡Vamos, Dimitri! ¡Vamos! ¿Qué dices? ¡Wow! ¡Bien! ¡Allá va! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Increíble! ¡Wow! ¡Bravo, Dimitri! ¡Bien! ¡Está pasando! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Cuándo es lo que tenéis solo 16 años! ¡De paz, la paz! ¡No! Gracias por ver el video.